Hoy voy a hacer un tutorial de arranque del Vleriot 11, un avión de 1909 francés, que combatió en la Primera Guerra Mundial, vamos a aprender a encenderlo. Como vas a poder ver, no tiene nada, pero nada de complicado. De hecho, al ser uno de los primeros aviones, vas a ver que es extremadamente fácil de arrancar. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar la llave de combustible, en este caso, abrirla. Esta caja rectangular que tenemos delante nuestro es precisamente el depósito de combustible, así que nos colocamos debajo, ahí está. Y abrimos la llave. Listo. Acá podés ver esta barrita que indica el nivel de combustible. Luego, en segundo lugar, vamos a la llave de ignición, que sería esta de acá. Los magnetos, muy bien activados. Vamos en tercer lugar a la palanca de aceleración y la movemos un cuarto, más o menos por ahí. Y como último paso, nos tenemos que ir al frente del avión, donde vamos a tener que darle un arranque manual a la hélice. Vamos a darle... Eso. Ahí arrancó, mirá. Y listo, ya estaríamos en condiciones de arrancar. Así, ese sonido espantoso que estás escuchando es el sonido real del motor. Y antes de despegar, un dato curioso, este avión no tiene flaps, se controla. Fíjate bien, mirá, eh. Estoy moviendo los pedales que están sujetando con unos cables el ala trasera, que es lo que se mueve. Por lo tanto, el despegue es bastante, bastante difícil. Vamos a intentarlo. Quitamos los frenos y vamos a acelerar lentamente. Ahí nos estamos moviendo. Es difícil, es difícil. Pero eso sí, despega a la primera. Mirá, ya se está elevando, eh. Listo, mirá, despegó ya. Despegó. Tiene que ser manejado con mucha, mucha suavidad los pedales. Y el avión incluso se está dejando llevar un poco por el viento. Fíjate, fíjate cómo lo estoy controlando. Es la única manera de controlar el avión. Y ahí vamos ganando altitud lentamente. El armazón es totalmente de madera. Ahí estamos, mirá. Estamos yendo, avanzando hacia el Río de la Plata.